Hoy en esta noche de luna llena, el museo se viste de fiesta para recibir a estas más de 100 mujeres que se han acercado para este encuentro de lunáticas. Es el segundo encuentro que se realiza en estos momentos que se está viviendo, donde la mujer realmente tiene un rol muy importante en la sociedad y poder encontrarse entre ellas, reunirse alrededor del fuego. Realmente muy contento de poder acompañar estas actividades desde el área de cultura y que realmente a toda la sociedad le gusta y siempre nos piden poder generar estos encuentros, estos lugares de encuentro, así que muy contento desde el municipio poder generar estos espacios. Hoy tenemos nuestra segunda edición de lunáticas, Encuentro de Mujeres y Femenidades en Noches de Luna Llena. Esta luna llena que nos bendice en Tauro nos reúne y es la excusa para generar espacios de encuentro, de intercambio, de exploración entre mujeres y femenidades. Creemos y consideramos que estos espacios, estos círculos alrededor del fuego, como hacían nuestras abuelas, nuestras ancestras, nos invitan a mirar hacia adentro. Son una herramienta fundamental de transformación personal, colectiva para las mujeres. Así que muy agradecidos desde la Dirección de Cultura y Turismo, articulando con políticas de género, que estos espacios se sigan replicando para las mujeres sanfernandinas. Estoy feliz de compartir con tantas mujeres esta noche y agradecer a San Fernando, a sus directivos, Néstor Torchia, a Ronnie Rodríguez y a Verónica Eggi, que son quienes me invitaron acá a celebrar la luna. Y el entorno es mágico porque nos regala la historia de San Fernando también, el paso es la historia y nos invita a todos a recuperar ese pasado para estar en este presente y poder ir a un futuro.